¿Usted es Porfirio Cadena? Sí, señor Pues venemos a matarlo A mí Cuidado, Tony, cuidado ¡No! ¡Aguarde! ¡No! Un poquito ojo de vidrio Nadie le puede hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Se imagina usted Rosario Lo que debe ser la vida de una persona honesta Al lado de un hombre como Porfirio Yo pude ser un hombre de bien y de provecho Lo es usted Alejandro No No lo soy No lo puedo ser No lo seré nunca Cuando fui a ofrecer mis servicios en un empleo De acuerdo con mi preparación Me recibieron y me aceptaron Señor Ruiz Alejandro Ruiz Bienvenido señor Ruiz Adelante señor Ruiz Pero cuando se enteraron de la verdad de mi origen No Este no es señor Ruiz Este no es Alejandro Ruiz Este es Cadena Es Alejandro Cadena Es hijo de Porfirio Cadena El bandido ojo de vidrio El salteador de caminos El antiguo ladrón de arrieros De mineros y hacendados Y me despidieron vergonzosamente Pero como puede ser eso Alejandro Hablaba quedo Alejandro Pero no porque Porfirio pudiera oírlo Ya que ellos se hallaban en la hacienda Mientras que el otro estaba oculto en una granja Hablaba quedo Como si instintivamente comprendiera Que no debería decirle todos aquellos horrores A una mujer tan ajena a ellos Y a quien Porfirio decía amar Le había gustado Rosario Se había encantado con ella Desde el primer momento Y le parecía Que a ella le era simpático Y le cayó como un escopetazo El proyecto de su padre Al desearla por esposa Su voz Estaba cargada de pasión Y de rencor Antes de casarme con Janet Porque así se llamaba mi esposa ¿La asesinada? Sí Tuve una novia Me iba a casar con ella Porfirio estaba enterado de mis proyectos Pero vivía con él Una mujer cualquiera Una mujer infame Una estulta Una asesina Calle ¿Y esa mujer fue y la buscó para asesinarla? ¿A su novia? Sí Qué infamia Le juro a usted Rosario Que muchas veces Mil veces Toda mi vida He deseado no tener padre O ser el hijo de un mendigo Antes que ser el hijo de Porfirio Cadena No debe usted decirlo así Y me casé con Janet Y éramos felices Pero un enemigo de Porfirio Queriendo herirlo en lo más vivo Pensó que siendo yo su hijo Le dolería mucho mi dolor Y asesinaron a Janet Fueron a llamar a su puerta Y cuando ella apareció La recibieron a balas Qué cobardía Cálmese usted Alejandro Ni usted ni Porfirio Tienen la culpa de ser Lo que son como familiares El destino les ha asignado ese papel Sí Ya sé que no debo hablarle a usted Como lo hago Rosario Pero usted ignora lo que Porfirio Me confió hace unos momentos Cuando nos quedamos solos en la granja Sí Respecto a usted Dice que está enamorado de usted Y que usted le corresponde Le tengo gratitud Por lo que ha hecho por nosotros Pero eso no es amor Le dijo usted que yo le había dicho Que tengo mi prometido No Es una situación falsa para mí He condescendido a veces Con Porfirio Porque rechazarlo me parecería Una ingratitud de mi parte He aceptado las pretensiones De Juan Antonio Leiva Porque quiero la tranquilidad Y la dicha de mi anciano padre Y los Leiva Pueden amenazar esa felicidad Comprendo Y no es que sienta amor por Juan Antonio Pero voy a tener que casarme con él Tal vez será cuando ustedes se vayan ¿Saben ya Que ellos viven? Sí No les pasó nada ¿Ha sabido algo de Genoveva? Ella y su madre están bien en su casa Parece que los Leiva Tampoco han hecho nada en contra de Genoveva La tregua de que yo hablaba Sí Puede ser eso Pero esos hombres deben tener sus planes para después Alejandro Siento en el alma sus tragedias Gracias Rosario Usted se merece otra cosa ¿Qué? Pues Amor ¿Usted sería capaz de amarme? ¿Usted sería capaz de casarse con Porfirio Solo porque él dice que está enamorado de usted? Alejandro Si yo supiera que para manifestarle mi gratitud Por todo lo que ha hecho por nosotros Tuviera que casarme con él Lo haría Me casaría con él No sería justo Ni honrado Pero Ustedes son aves de paso Porfirio y usted Yo la quiero Rosario Permítame Ustedes se marcharán del valle Y mi padre y yo Los quedaremos Y yo me la llevo a usted No Yo me casaré con Juan Antonio Leiva Ese hombre no la quiere Él me está demostrando que sí me quiere Pero usted no lo ama Pero con ese matrimonio Aseguro la felicidad de mi padre En los últimos años de su vida Aprenderé a quererlo Viendo la tranquilidad de mi padre Es usted adorable Rosario El valle quedará tranquilo Los hombres volverán a ser amigos y vecinos Y yo seré la esposa de un hombre Que sabrá quererme Porque también Yo lo enseñaré A que me quiera Usted no hará eso Rosario No No podrá ¿No podré? No Porque usted va a enfrentar a Porfirio y a Juan Antonio ¿Y yo? Usted Porque Porfirio me acaba de decir lo que Le he confiado hace un momento Que él se casará con usted Que se quedará en el valle A vivir los últimos años de su vida Que tiene mucho dinero para establecerse Y que yo pueda marcharle para donde guste Yo hablaré con él cuando sea preciso ¿Y lo rechazará? Él me comprenderá ¿Quiere disculparme? Sí Yo me marcho Debo estar al pendiente de él Con permiso Es propio Hijo del padre Tan apasionado como él Y yo ¿Qué debo hacer? ¿O qué me obligarán a que haga? ¿Ya se levantó? Sí Ese brazo izquierdo debe tenerlo en cabestrillo Porque de otro modo puede lastimarse la herida No es necesario mi hijo Puedo apoyar la mano aquí en la camisa Y con eso ahí ¿No sabes si va a venir Rosario? No me lo dijo ¿Hablates con ella? Sí Estuvimos conversando Ella estuvo aquí desde que lo trajeron para acá Y apenas se retiró esta mañana Posiblemente no venga hasta por la noche O mañana Tengo que hablar con ella Quiero que los dos vayanos al banco A llevarles el dinero que les debe don Manuel Y exigirles que nos entreguen el documento Y si es necesario obligarlos a que agarren el dinero Y empieguen el papel Ellos lo habrán querido a Encina Usted aún está débil señor Pero mi pistola está lista ¿Va usted a matar gente? Anda pensando en casarse y no le teme a la cárcel Le dijiste a Rosario algo de lo que estábamos hablando ahora en la mañana No Mejor Es que yo necesito hacer una cosa mijo Mientras don Manuel les deba a los Leiva Manquetere por medio el banco Juan Antonio puede pedirle a Rosario que se case con él Pero cuando ya no les deba nada Ea lo mandará al diablo Y por eso quiero que cuanto antes vayan o sea y yo a entregar ese dinero Y exigir el documento Pa' que ya no sigan molestando ni amenazando ¿Por qué no espera un poco? Para que mientras tanto se recupere bien No mi hijo Eso quiero hacerlo pronto Y si se puede hacer ahora mismo mejor ¿Teme que Juan Antonio le gane con Rosario? Que me gane Bueno Quiero decir Que ella se comprometa con él No puede comprometerse con él Porque cuando les hayan nos pagado ese dinero Ya no la molestará Juan Antonio Y te voy a suplicar Que a Ea no le digas nada de lo que hablamos en la mañana Porque quiero ser yo el que le dé la sorpresa Pero que sea cuando ya hayan nos pagado ese dinero ¿Para que tenga motivos de gratitud? ¿Por qué dices eso mi hijo? Porque me parece que usted pretende presionarla un poco Pagando esa deuda ¿Presionarla? Sí ¿Para que me quiera? Pues mi hijo Cuando yo era un muchacho como tú No necesitaba andar presionando a ninguna mujer Pa' que me quisiera O pa' que hiciera lo que a mí se me antojaba Con mi juventud y con mis pesos Solitas caiban a mis brazos ¿Y ahora? Ahora es diferente mi hijo Ahora estoy viejo O voy pa' viejo Pero tengo mi dinero Y si mis pesos me pueden dar la felicidad Bendito sea Dios Vamos a lo de Genoveva, Juan Antonio Ah, se me había olvidado Bueno, es que todavía no hemos pensado bien ese asunto, Ismael Déjalo pa' mañana Porque voy ahorita A visitar a mi prometida ¿Ahorita? Pues ya sabes que las visitas de los novios Son en las noches Son en las noches, mi hermano En la mañana andan las mujeres alzando la casa A mediodía están haciendo la comida En la tarde duermen la siesta Y luego hacen la cena Pero pa' en la noche están fresquecitas y hermosas Esperando el beso del enamorado Mira, Juan Antonio Es de plano Vamos arreglándolo de Genoveva Y luego, pues, te vas a ver a la vieja esa, hombre Mira, delante de Pedro Garcilaso en la mañana También le dijiste, vieja Rosario ¿Por qué no piensas que no debes decirle a Encina A la prometida de tu hermano, Ismael? Ya dije que lo dejamos pa' mañana Y mañana en la noche vamos a ver a Genoveva Y ahí nos vemos Me llevo a Judas Ya este hombre nomás piensa en esa vieja ¿A poco no es vieja? Ya se le olvidó hasta Porfirio Cadena Mira, Remigio Ahora en la madrugada Juan Antonio y yo Quedamos en que no nos enmugremos las manos con la muchacha Genoveva Pero a esa huerca entrometida Hay que quitarla del medio Sí, señor Usted nomás me dice Me gustaría ir contigo Pero, pues, no quiero que mañana Juan Antonio diga que no hice caso de lo que hablamos Yo voy solo, don Ismael Pues, ¿qué problema es esa vieja lebrestada? Su amata con él ¿Ah? ¿Y qué me hace la otra vieja condena a esa? Aunque se ponga a llorar Y aunque sin que Yo mato a la muchacha y me vengo Ah, sí, la debe ser, Remigio Procura por aquello de las dudas Que no haiga testigos Que las mujeres estén solas Luego veremos si te vas unos días por ahí para los agostaderos Mientras se olvide si es junto Sí, señor Voy en sí Ándale, ándale Este tonto de Remigio Va y se le echa Y vale más que sella de una vez Mientras hace su besita El muchacho enamorado Ya hemos dicho que toda la noche anterior Estuvo Genoveva alerta en la casa Con el rifle en la mano O al alcance de su mano Cuando estuvo dormitando Rendida por el sueño Y si estuvo alerta durante la noche Con mayor razón tuvo que hacerlo al día siguiente Es el tal Remigio, mi mamá Es el celar que andaba con Oleib al noche Hombre, no puede traer buenas intenciones, Genoveva Ya, de todo iba a desmontar Antes, cóntete Y si pregunta por ti Le digo que no estás Que te fuiste del valle Pero no te pares aquí para nada Está bueno, mi mamá Reciban usted y díganle eso Que yo me fui del valle Pero que no quiera aprovechar No quiera aprovecharse porque Genoveva me platicó anoche lo que pasó por ahí Con los señores Leiva Yo misma le aconsejé que se fuera lejos de aquí A evitar dificultades ¿Dónde está ella, señora Guadalupe? Pues no le estoy diciendo Que yo misma le dije que se fuera muy lejos A estas horas tiene que estar lejos del valle Que me cree tan baboso Para creerle esa mentira, señora Guadalupe Háblele ¿Ya se fue? Háblele ¿Le digo que ya se fue? Háblele No me peguen Le estoy diciendo la verdad Porque Genoveva ya está muy lejos Háblale O la voy a matar De un balazo No No, no, no me mate No me mate, por favor Háblele a esa muchacha condenada Porque si no Usted será la que se muere Que no beba Que no beba Me van a matar No deseas que se gustaba Dígame por cuál puerta va a llegar esa condenada Porque ya sé que no es una borreguita la multa y mala ¡Qué no beba! ¿Eh? ¡Cuidado! A lo mejor que no se dé la vuelta Pelado, mato, ¿síste? Porque tendría que matarlo por la espalda Pues conmigo te... ¡No! ¡Cuidado, hija! ¡Tiene la piscola en la mano! ¡Y yo tengo la mía, mi mamá! ¿Y si no tiene con esto? ¡Le damos más! Hija mía ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No me haces fortuna, mi mamá! ¡Con eso tienes! ¿Quién fue? ¿Quién fue?